Esta mañana vamos a continuar con nuestra serie, nuestro estudio de la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses. Y en este sermón vamos a enfocarnos en los versículos 4 y 5 de capítulo 1. Primero de tesalonicenses 1 a 4 y 5. Entonces vamos a empezar leyendo los versículos 1 al 5 para mantener el contexto de lo que Pablo está diciendo para que podamos entenderlo y creerlo y obedecerlo. Entonces lean conmigo por favor. Primero de tesalonicenses capítulo 1 desde versículo 1 hasta el quinto versículo. Leamos. Pablo, Silas y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo gracias a ustedes y paz. Damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo mención de ustedes en nuestras oraciones. Nos acordamos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de su fe, del trabajo de su amor y de la perseverancia de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque hemos conocido, hermanos amados de Dios, su elección. Por cuanto nuestro evangelio no llegó a ustedes solo en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena convicción. Amén. Ustedes saben de qué manera actuamos entre ustedes a favor de ustedes. Amén. Esa es la palabra del Señor. Lo que vamos a hacer es estudiar el texto para estar seguros que entendamos el texto o entendemos el texto. Y luego vamos a seguir a varias aplicaciones, varias aplicaciones. Entonces, lo que quiero que veamos es que en versículo 4 y versículo 5 de capítulo 1 de esta epístola de Pablo, Pablo está todavía, está siguiendo su oración y en particular su acción de gracias. Dice en versículo 2, Pablo, que ellos dan gracias a Dios. Ellos dan gracias a Dios. ¿Y por qué da gracias a Dios, Pablo? ¿O por qué dan gracias a Dios, Pablo y Silas y Timoteo? Pues, primero, porque él recuerda la fe, el amor y la esperanza de ellos. Pero, segundo, porque él conoce. Entonces, lo que estoy diciendo es que Pablo da gracias recordando y conociendo. Eso es lo que dice. En versículo 2, damos gracias. En versículo 3, dice, acordando sin cesar delante del Dios, etc. Y en versículo 4, y conociendo su elección. En nuestra traducción, el pensamiento de Pablo se divide en secciones para que sea más fácil de leer, para leer. Pero, en el griego, en el original, es como una oración muy larga en que Pablo sigue diciendo, y luego, y luego, y luego, y luego. Entonces, quiero que, estoy enfatizando que conectemos versículo 2 y 3 con 4 y 5. Pablo está siguiendo su oración, su gratitud a Dios. Damos gracias a Dios, recordando siempre su fe, amor y esperanza, y conociendo su elección. Eso es el, la sucesión del Pablo, del pensamiento de Pablo, el progreso de sus pensamientos. Y Pablo dice que, que conoce la elección de los tesalonicenses, la elección de los tesalonicenses. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo conoce Pablo la elección de los tesalonicenses que Dios les ha escogido? Pues, lo explica en versículo 5. Lo explica en versículo 5. Versículo 5 empieza con la palabra, ¿por qué? o ¿por cuánto? Eso explica, conocemos, hemos conocido su elección, ¿por cuánto? Por esta razón, sabemos que ustedes son elegidos porque, etc. Dice Pablo que cuando el evangelio llegó a esas personas en Tesalónica, cuando él predicó el evangelio a ellos, ellos fueron cambiados. Sus vidas cambiaron de gran manera. El evangelio no fue solamente un mensaje que oyeron, una noticia que oyeron. Fue algo que les cambió o los cambió, como ya dije, en gran manera. Ellos fueron transformados por la palabra de Pablo. Y Pablo, cuando predicaba, él recibía varias reacciones. Vemos en el libro de Hechos que algunas personas querían matar a Pablo. Otros pensaban que él estaba loco. Pablo, tu educación, tu gran educación te ha hecho loco. No me acuerdo de la cita exacta, etc. Algunos pensaban, este hombre es loco. Otros dijeron, debemos matarlo porque lo que él dice provoca y molesta a todo el país. Y todos los países alrededor y al imperio romano. Había varias reacciones entre todas las personas que oyeron a Pablo. Y claro que había personas que hicieron esto. No pensaban nada. Simplemente oyeron y salieron. Pero los tesalonicenses eran diferentes. Pablo les dijo, hermanos, o no sé, hombres, hombres, paisanos, si eran judíos. Hombres, hace 30 años, o 20, no me acuerdo cuántos. Ah, no, sí, hace 20 años había un hombre, Jesús, en Jerusalén, quien murió. Y tres días después, él resucitó de los muertos, etcétera, etcétera. Él les anunció las buenas nuevas. Y él hizo todo esto según lo que Dios había prometido en sus escrituras antes, etcétera. Los tesalonicenses oyeron este mensaje y lo creían. Ellos creyeron, creyeron el evangelio de Pablo. Y ellos empezaron a vivir en otra manera según lo que Pablo les enseñaba. Y por eso Pablo puede decir que hemos conocido su elección por cuanto, cuando llegó el mensaje, el evangelio a ustedes, no fue solamente palabras. Porque todos nosotros estamos oyendo palabras todos los días. Pero fue algo especial. El Espíritu Santo acompañó la predicación de la palabra. Ustedes creyeron la predicación de la palabra. Ustedes seguían en la doctrina y la práctica de la iglesia. Pablo predicó, él vio la reacción y ahora Pablo les escribe para decirles, yo doy gracias a Dios porque yo conozco que ustedes son los elegidos de Dios. Pablo también sabe la elección de ellos porque antes de ir a Tesalónica, Pablo tuvo una visión en que un hombre de Macedonia dijo a Pablo en su sueño, ven a Macedonia porque Dios tiene un pueblo aquí. Pero Macedonia fue una región bien grande. Pablo no sabe quiénes son en esa región, que son los elegidos de Dios. Simplemente sabe que Dios tiene un pueblo en Macedonia. Entonces Pablo visitó las ciudades de Macedonia y los tesalonicenses en particular creyeron. Entonces él sabe, esos son los que Dios había escogido en esa región y en esa ciudad y en ese pueblo. Y Pablo ve que ellos creyeron la fe, ellos se amaban el amor y ellos esperaban para el regreso de Jesucristo, su esperanza. Y dice Pablo en versículo 5 que el mensaje fue recibido en plena convicción, plena convicción. Eso es una frase fuerte. Es decir, que Pablo está diciendo que los tesalonicenses no dijeron, ok Pablo, no suena razonable. Ellos creyeron con plena convicción. Noten en el bosquejo que les he dado otras citas, otras escrituras, que usan la misma frase. La misma frase que se traduce en versículo 5 a plena convicción. En Colosenses 2.2, Pablo quiere que los colosenses sean unidos en amor y quiere que sus corazones sean reanimados hasta lograr toda la riqueza de la plena certidumbre de entendimiento para conocer el misterio de Dios, es decir, Cristo mismo. Y Hebreos 6.11, deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma diligencia para ir logrando plena certidumbre de la esperanza hasta el final. Y en Hebreos 10, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados, etc. Les doy esos versículos para decir esto. Esa frase se usa en las escrituras para describir no una fe básica, que es una fe verdadera, pero una fe que entiende y confía en gran manera. En una manera especial, porque Pablo dice en Colosenses, Pablo está escribiendo a la iglesia en Colosenses, diciendo que quiere que logren, hasta que logren la riqueza de la plena certidumbre. En Hebreos, la misma diligencia para ir logrando plena certidumbre es una convicción plena, que un creyente no tiene necesariamente, o no en todos los momentos. Pero Pablo dice que los tesalonicenses, cuando oyeron el Evangelio y las buenas nuevas de Jesucristo, no solamente creían, o no solamente creyeron, sino que creyeron con plena convicción. Creyeron con plena convicción. Y vemos esto, no solamente por medio de las palabras de Pablo, sino también del libro de Hechos. Como hemos dicho en varios otros sermones, cuando Pablo predicó en Tesalónica, los judíos se levantaron para oponer su predicación y para perseguir a la iglesia, y los judíos provocaron a los griegos, quienes también atacaron a la iglesia. Y en este contexto de persecución, los tesalonicenses creyeron y se mantenían firmes en la fe con plena convicción. A veces, si ustedes visitan una casa que tiene una piscina, a veces uno no sabe, ¿quiero nadar o no? Y lo que hacen es que ponen el pie en el agua para probarlo. Otros, los niños, saltan en la piscina, ¿no? Algunos oyen el Evangelio y meten el pie en el agua para probarlo. Otros saltan en la piscina. Pablo está diciendo que los tesalonicenses, ellos saltaron en la piscina con plena convicción. No querían probarlo un poquito con su pie. Al contrario, con plena convicción, ellos aceptaron y recibieron las buenas nuevas de Cristo. ¿Por qué? Porque fueron elegidos por Dios y el Espíritu Santo obró en ellos. El Espíritu Santo obró en ellos. Pablo no está alabando a los tesalonicenses. Él está dando gracias a Dios. Que lo que ellos demuestran en su... Porque lo que ellos demuestran en sus vidas, esa plena convicción, proviene del Espíritu Santo obrando en ellos por medio del Evangelio. Y Pablo conecta, o Pablo quiere, quiere usar su predicación para probar dos cosas. Quiere probar de un lado que los tesalonicenses creyeron sinceramente. Hemos estado hablando de eso. Pero Pablo menciona también que su predicación demostró la sinceridad de Pablo. La sinceridad de Pablo. Dice al fin del versículo 5, Ustedes saben de qué manera actuamos entre ustedes a favor de ustedes. Es decir, que junto con la predicación de la palabra de Dios, Pablo se comportaba en una manera que averiguó, no sé si es así, averiguó su predicación. Lo que quiero decir es esto. Había, en aquel tiempo, como en nuestro día, había personas que viajaban con un mensaje religioso. ¿Por qué? Porque sabían que podían manipular a la gente con este mensaje y así tomar dinero de ellos. Entonces, engañaron a la gente con cosas religiosas para robar su dinero. Robar en el sentido de tomarlo libremente. Tú me das tu dinero sin un asalto porque te he engañado. Pablo presentó este mensaje de esperanza y buenas nuevas en Jesucristo. Y Pablo vivió no para controlar y manipular a esas personas. Él vivió para Jesucristo, el mismo Jesucristo. Y Pablo no recibió un beneficio personal de todo eso. Pablo no estableció la iglesia de Pablo en cada ciudad. Él estableció la iglesia de Jesucristo en cada ciudad. Entonces, Pablo está enfatizando que él predicó, ellos creyeron, y que esto también demostró qué tipo de hombres eran Pablo y Timoteo y Silas. Porque vamos a ver en capítulo 2 que había dudas o preguntas, por lo menos, acerca de Pablo y los otros en el contexto. Pablo no anunció este mensaje para manipular o engañar, sino sinceramente y verdaderamente para dirigirlos a Jesucristo. Su fe, su amor y su esperanza. A veces, aún en las iglesias de hoy, tristemente, frecuentemente, el sermón o la iglesia en general es una carnada. Es una carnada que el pastor usa para formar un rebaño para sí mismo, y así vivir de ellos y aprovecharse de ellos. Hay demasiados ejemplos para negarlo. Es imposible negarlo, tristemente. Y Pablo está diciendo, no soy así. No soy así. Y ustedes saben esto. Vamos a pasar el resto de nuestro tiempo recibiendo aplicaciones. Hemos pasado el tiempo entendiendo el texto mismo. Ahora, ¿qué podemos aprender de este texto y cómo podemos aplicarlo en nuestras vidas? Y les voy a dar tres aplicaciones. Tres aplicaciones. Primero, hermanos y hermanas, sean consolados y animados. Si tú lees esos versículos, ¿cómo debo reaccionar yo? Yo debo ser consolado. Yo debo ser animado. ¿Por qué? Les doy tres razones. Porque debes ser consolado y animado. Número uno, Dios te escogió. Si tú eres un creyente, si tú confías en Jesucristo, si tú tienes la fe, el amor y la esperanza, tú eres así y tienes todo esto porque Dios te escogió para recibir esas bendiciones. ¿Por qué creo en Jesús? ¿Por qué amo a los hermanos? ¿Por qué tengo esperanza para el futuro? Porque Dios me escogió para ser así y tener esas bendiciones. El Padre me escogió en Jesucristo. Jesucristo vino y murió por mí. El Espíritu Santo aplicó las bendiciones de salvación que fueron ganadas por Jesucristo. Él aplicó esas bendiciones a mí. Y todo eso no fue por accidente. No fue por accidente. En las guerras, los soldados usan machine guns, usan sus rifles y hacen esto. Y están esperando que maten a uno entre muchos. La gracia de Dios no es así. La gracia de Dios es tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Dios escoge los elegidos. Dios escoge su pueblo y salva su pueblo. Y Jesús murió para un pueblo específico. Los salvos son los elegidos. Y todo esto no es un accidente, no es una sorpresa. Dios no está diciendo, oh, ¿esa persona fue salvo? ¿Esa persona creyó? ¡Wow! No, Dios dice, yo he rescatado uno de los millos. Dios te escogió. Si tú eres salvo, eres salvo porque antes del tiempo, antes de la fundación del mundo, Dios te escogió personalmente y particularmente para recibir y disfrutar para siempre su gracia soberana y salvadora. Sean consolados y animados porque Dios te escogió. A mí, sí, a ti. Y yo sé, yo conozco. Pablo dice, hemos conocido su elección. Yo he conocido su elección. ¿Por qué? Porque oyeron el evangelio, creyeron el evangelio con el poder del Espíritu y plena convicción. Entonces, todo creyente, todo creyente es uno de los elegidos de Dios. Dios, sean consolados. Dios te escogió. Cuando yo era niño, yo todavía tengo dos hermanos mayores. Y cuando yo era niño y jugábamos con los otros niños en el barrio, deportes y cosas así, yo frecuentemente fui escogido no primero. ¿Por qué? Porque había jóvenes mayores que yo. Entonces, yo te escojo para mi equipo. Y luego ti, y luego ti. Y al final, Samuel. Porque yo era el menor. Y a uno no le gusta ser escogido al final, ¿verdad? No. Pero es un ánimo para uno cuando alguien te escoge primero o cerca al primero. Entonces, si somos animados por nuestros vecinos escogiéndonos para algo que no es muy importante, ¿por qué no debemos ser animados y consolados cuando el Dios del universo nos escogió para vida eterna? Y no al final, todos, ¿y quién más? Y Samuel, ¿por qué no? No. Todos nosotros igualmente. Este pueblo es mi pueblo y todas mis ovejas son preciosas para mí. Si crees en Jesucristo, si amas a los hermanos, si esperas el regreso de Jesucristo, has recibido el Evangelio con el poder del Espíritu y plena convicción. Y Dios, ¿por qué Dios te escogió? Sean consolados y animados. Segundo. La segunda razón. ¿Por qué debo ser consolado y animado? Porque Dios te adoptó. Noten en versículo 4. La manera en que Pablo describe a los tesalonicenses. Pablo dice que ellos son hermanos amados de Dios. Son hermanos amados de Dios. Nosotros leemos esas frases y seguimos leyendo porque este lenguaje para nosotros es súper común. Hermano, 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 amado, amado, amado. No debemos olvidar el significado rico de frases y palabras como estas, ¿verdad? Son hermanos amados por Dios o amados de Dios. ¿Por qué son hermanos? Hermanos tienen un padre común. No somos hermanos si tenemos diferentes padres. Pero si Dios nos adopta, si tenemos un padre en común, entonces somos hermanos. Y no son solamente hermanos. Son hermanos en Jesucristo. Porque fueron adoptados en Jesucristo. Y son hermanos que tienen el mismo Espíritu Santo. Entonces, la palabra hermano significa que uno es una parte, un miembro de la familia de Dios por adopción. El padre te adoptó, te escogió para adopción. El hijo ganó tu adopción en su muerte. El Espíritu Santo aplicó esta adopción y mora en ti. Asegurándote, tú eres un hijo de Dios. Si somos adoptados, tenemos un padre y tenemos hermanos, no estamos solos. No estamos solos. Tenemos una familia, un padre celestial. Tenemos hermanos en Cristo. Dios no nos adoptó a familias distintas, sino a una sola familia. Todos nosotros tenemos el mismo padre, el mismo hermano mayor, Jesucristo. Y el mismo Espíritu Santo. Sean consolados y animados hermanos. No somos una familia perfecta. Al contrario. Pero tenemos un padre perfecto, el hermano mayor perfecto, y un Espíritu perfecto. Y por eso podemos vivir los unos con los otros amándonos los unos a los otros. Tercero, sean consolados y animados porque Dios te ama. Hermanos amados de Dios, amados por Dios. Hermanos, ¿a quiénes Dios ama? Saben esto porque Dios les escogió y les adoptó. Dios no escoge y adopta a hijos que Él odia. Esto no tiene significado. No tiene razón. Y todos los hijos de Dios reciben las mismas bendiciones. En las familias humanas, aunque los padres lo nieguen, a veces tienen sus favoritos. Es así. Dios no tiene favoritos. Nos ama a todos nosotros igualmente. Nos ama con un amor perfecto. Y quizás no te sientes así. No te sientes amado por Dios. Pastor, me dices que soy amado de Dios, pero no me siento amado de Dios. Porque hay cosas difíciles, cosas que me duelen, que me están pasando a mí o a los que están alrededor de mí. Quizás cosas difíciles están pasando en tu vida o en la vida de otros que tú conoces. Y si tú estás padeciendo, soportando aflicción, no te sientes muy amado. Y tú tienes que recordar, hermano o hermana, qué es el amor. El amor, amar, es causar que el otro experimente un bien, una bendición, algo bueno. Si yo causo que tú experimentes un bien, una bendición, estoy amándote. Entonces, si eso es la definición del amor, tú me vas a preguntar, Ok, entonces, si yo estoy experimentando cosas dolorosas y malas y difíciles, ¿cómo conecto esto con el amor de Dios? Pero la pregunta es esta. ¿Qué pasa si son buenas para ti, aunque sean en sí mismas, malas? Uno no quiere aceptar esto. Esto es la lucha. Sí, esas cosas son malas en sí mismas. Sí, esas cosas son difíciles y dolorosas en sí mismas. Pero, ¿qué es si son buenas al fin? ¿Qué es si ayudan a bien? ¿Qué decimos entonces? ¿No dicen las Escrituras que al que ama disciplina Dios? La disciplina es, ¿siente buena? No. ¿Es buena? Sí. Entonces, nosotros, si les digo, ustedes son amados de Dios, y ustedes me dicen, pero estoy experimentando esas cosas malas, no tenemos que negar que son malas. Sí. Pero Dios puede usarlas. Y Dios las usa. Dios nos promete que las usa. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra que todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas. Y en Santiago, que debemos considerar pruebas de varios tipos como oportunidades para gozo. Entonces, hermanos, la disciplina no siente buena, pero es buena. Y las aflicciones son malas. Pero Dios las usa para fines y propósitos buenos. Entonces, no dudes el amor de Dios en tu vida, simplemente porque las cosas de esta vida son malas. Así es el mundo. Así es la vida. Y Dios nos ama en todo esto. Pero, junto, junto con las cosas difíciles, junto con las maldiciones, digamos, de esta vida, ¿cuáles son las bendiciones que Dios nos ha dado? Las cosas buenas. ¿Cuáles son? Porque si podemos hacer una lista de las bendiciones de Dios, podemos decir, también Dios me ama. Hermanos, Dios nos escogió en Cristo. Nos llamó a Cristo. Dios nos hizo nacer de nuevo. Dios nos dio la fe por la cual somos justificados. En esa justificación, nuestros pecados nos son perdonados. En esta justificación, recibimos la justicia de Jesús. Dios nos dio una nueva naturaleza en que Él nos santifica. Y Él nos adoptó. Dios nos preserva de una caída completa. Dios recibirá nuestras almas en su presencia. Cuando Jesús regresa, vamos a recibir la resurrección. Y vamos a disfrutar de todo esto para siempre en una nueva y perfecta creación. ¿Me ha dado buenas cosas mi Dios? Sí. ¿Entonces me ama? Sí. ¿Quitará mi Dios esas bendiciones de mí? ¿Porque Él se enoja conmigo? No. No. Quizás me disciplina, pero no me condena. Quizás me disciplina, pero no para negarme sus bendiciones, sino para restaurarme a sus bendiciones. Si el amor es causar que otro experimente un bien, y si todas las cosas, incluyendo el sufrimiento, ayudan a bien, y si Dios nos ha dado toda bendición espiritual en los lugares celestiales, ¿qué podemos decir? Si no, Dios nos ama. Todas las cosas ayudan a bien, y Dios nos ha dado toda bendición espiritual. ¿Nos ha causado a experimentar un bien, nuestro Dios? Sí. Dios me ama. Sean con los consolados y animados, hermanos, porque Dios los escogió, los adoptó, y los ama. Y no se olviden que el bien de todos bienes, ya lo hemos dicho en nuestras oraciones hoy y también la predicación, el bien de todos bienes, ¿cuál es? Es Jesucristo. La bendición de todas bendiciones es Jesucristo. Si Dios nos ha dado el supremo bien, el bien de todos bienes, la bendición de todas bendiciones, si Dios nos ha dado a Jesucristo, ¿qué más podemos querer? Dios nos ama. La segunda aplicación. Orden para la predicación de la Palabra de Dios. Pablo dice en versículo 5 que el Evangelio fue predicado no solo en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y el resultado fue plena convicción. Y, hermanos, nosotros, los predicadores, estamos predicando en vano si Dios no bendice la predicación de su Palabra. Si el Espíritu Santo no acompaña la predicación de la Palabra de Dios, estamos trabajando en vano si Dios no edifica la casa. Yo no puedo salvar ni a un pecador. Ni puedo santificar ni a un santo. No puedo salvar ni santificar. No soy capaz. Pero Dios es capaz. Y por eso, yo necesito que Dios use mi predicación para salvar a los perdidos y para santificar a los elegidos. aparte de esto, no puedo hacer nada. Y Pablo sabe, como hemos dicho, que había muchas personas que oyeron su mensaje y dijeron, ok, no gracias. Había otras personas que se airaron y otras personas y otras personas creyeron. Debemos orar, orar, y orar, y orar para la predicación de la Palabra de Dios. Pidiendo que Dios obre poderosamente por medio de su Palabra. Y debemos debemos venir perdón, debemos venir a la predicación de Dios con con la esperanza que Dios va a hablar a nosotros. No es que estamos pensando, oh, ojalá que esta vez Dios nos bendiga. No. Pero debemos orar, no debemos suponer, pues, claro que Dios va a bendecirnos, claro que lo hará. No, debemos orar, Dios bendícenos, Dios bendícenos. Dios ayuda al predicador, ayuda al oyente, porque somos iguales en el sentido que esta Palabra de Dios, esta Biblia es encima, es sobre yo, sobre ustedes. No es que es la Palabra de Dios y luego el predicador y luego los oyentes. No, la autoridad de Dios aplica a todos nosotros. No tengo autoridad para decir lo que quiero decir. Yo tengo que decir lo que Dios dice, yo tengo que creer lo que Dios dice, yo tengo que obedecer lo que Dios dice, así como ustedes. La diferencia es simplemente que es mi responsabilidad proclamar la Palabra que es mi autoridad junto con ustedes. Yo no puedo hacer nada aparte de Dios. Yo soy un ministro, un mayordomo que dice Pablo y lo que Dios requiere de sus mayordomos es que sean fieles. El mayordomo no es el dueño de las posesiones que tiene. El mayordomo ha recibido un trabajo. Ok, tú tienes esas cosas, protégelos. Tú eres el mayordomo, pero yo soy el dueño. Dios es el autor. Dios por eso tiene la autoridad. Y yo, un mayordomo, un predicador, un ministro, yo solamente puedo decir, eso es lo que Dios ha dicho, todos nosotros debemos creerlo y obedecerlo. Y si lo que les digo no es la Palabra de Dios, ustedes pueden decir, no. Como los vereanos que compararon lo que Pablo dijo con las Escrituras. esto nos dirige a la tercera cosa. Debemos orar para la predicación de la Palabra de Dios. Debemos también discernir entre la buena y la mala predicación. ¿Cómo sabemos si el Espíritu Santo está acompañando y bendiciendo la predicación de la Palabra de Dios? ¿Cómo sabemos cuando la palabra se predica solo en palabras y al otro lado con el poder del Espíritu Santo? Notan en el bosquejo algunos versículos de 1 Corintios 2 y vamos a ver palabras similares a lo que hemos leído en 1 de Tesalonicenses. Y Pablo dice en 1 de Corintios 2 1 al 5 Así que hermanos cuando yo fui a ustedes para anunciarles el misterio de Dios no fui con excelencia de palabras o de sabiduría porque me propuse no saber nada entre ustedes sino a Jesucristo y a el crucificado y estuve entre ustedes con debilidad con temor y con mucho temblor ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría sino con demostración del espíritu y de poder para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios esos versículos son muy importantes quiero que entendamos lo que Pablo quiero que entendamos lo que Pablo no está diciendo lo que Pablo no está diciendo es que él vino a Corinto y él predicó si yo prediqué con temblor y yo no pude hablar muy claramente eso no es lo que Pablo está diciendo en todo el libro de hechos en todas las epístolas de Pablo es evidente que Pablo tenía una muy buena educación y que él podía hablar a las multitudes en el momento inmediatamente en varios idiomas él siempre estaba preparado para hablar y persuadir y ofrecer argumentos lo que Pablo está diciendo que no hizo es que él no no predicó con la retórica popular del día en la cultura griega la retórica fue muy es como nuestra para ellos la retórica y sus obras de teatro todo esto fue como el televisor para nosotros nosotros damos mucha atención es nuestro entretenimiento etc nos afecta y Pablo está diciendo yo no use las herramientas y los métodos de los que usan la retórica para controlar o entretener a la gente yo vine reconociendo que mi mensaje no es el mío y que estoy intentando salvar a los perdidos por eso me propuse no saber nada sino a Jesucristo y no persuadirles con sutilezas sino la predicación directa de quién es Jesús qué hizo y por qué debes creer en él para qué dice Pablo para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres en la retórica sino en el poder de Dios cómo conectamos esto al primero de tesalonicenses y cómo discernir entre la buena y la mala predicación lo que debemos discernir es que la buena predicación y la mala predicación no se distinguen por volumen y retórica la buena y la mala predicación se distinguen por la verdad sencilla qué fue proclamado quién es Jesús porque debemos creer en él y cómo debemos obedecer como consecuencia de nuestra fe hermanos usa esas preguntas para discernir entre la buena y la mala predicación pregúntate me llamó el predicador a creer en las promesas de Dios y obedecer sus leyes me llamó el predicador a creer las promesas de Dios y obedecer sus mandamientos eso es la pregunta que debes usar por qué porque ahora tú quieres saber en esa pregunta si las promesas de Dios y los mandamientos de Dios fueron anunciados tenemos que evitar eso pensamiento la buena predicación es la predicación que tiene este volumen y un acento bueno y esa es la buena predicación y el predicador se mueve y el predicador habla así eso es el poder del Espíritu Santo hay muchas personas que oyen esto o ven esto y piensan oh el Espíritu Santo está obrando por medio del predicador hay personalidades que uno demuestra en su predicación no es que el predicador no estoy diciendo que el predicador debe ser un robot que menciona la verdad y nada más no debemos comunicar en una manera efectiva o eficiente pero hay muchas personas que confunden que no pueden discernir y piensen que la buena predicación es así y si no es así no es buena predicación y Pablo dijo para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios si tú piensas que ese show es el poder de Dios solamente vas a creer solamente vas a responder cuando la predicación sea así si no lo oyes sales de la iglesia para otra pero Pablo dice que nuestra fe debe estar fundada en el poder de Dios como reconozco como encuentro como donde está el poder de Dios en sus promesas y en sus mandamientos lo que va a salvar a la gente lo que va a santificar a los creyentes son las promesas de Dios y los mandamientos de Dios el Espíritu Santo no necesita la retórica ni acompaña la retórica el Espíritu Santo acompaña las promesas de Dios y los mandamientos de Dios es decir la ley y el evangelio noten en el boletín ese párrafo ha estado en el boletín por muchos años a propósito dice nuestro propósito es glorificar a Dios por medio de la predicación de la ley y el evangelio las promesas y los mandamientos de Dios confiando que Dios mismo habla en la predicación fiel de su santa palabra y que por medio de los medios de gracia que incluye la predicación los pecadores serán salvos y los creyentes crecerán en el conocimiento y gracia de nuestro señor y salvador Jesucristo serán santificados entonces esta iglesia no ofrece una carnada que ven a nuestra iglesia porque hacemos esto y luego vienen y hacen otra cosa no al contrario nosotros vamos a predicar la ley y el evangelio lo que Dios nos dice que debemos creer y lo que Dios nos dice que debemos hacer ni tengo derecho para predicar otra cosa ni debe desear usted otra cosa entonces un sermón bueno o la predicación buena se distinguen del malo o la mala cuando nosotros consideramos la verdad las promesas y los mandamientos de Dios y hermanos les animo que escuchen activamente lo que quiero decir es esto mi trabajo es presentarles la ley y el evangelio las promesas y los mandamientos de Dios ustedes su responsabilidad es reciprocar la fe a las promesas de Dios y la obediencia a los mandamientos de Dios y si y si tú sales de un sermón si sales si te vas después de un sermón y tú has creído lo que Dios te proclamó en el sermón en sus promesas si tú crees las promesas de Dios que se encuentran en el sermón y si tú obedeces los mandamientos de Dios en el sermón podemos decir con confianza que el Espíritu Santo acompañó la predicación te cambió aún más te santificó más no tenemos que pensar que cuando me siento así el Espíritu Santo ha obrado en el sermón no cuando tu fe es aumentada y tu obediencia restaurada o aumentada etcétera eso es el Espíritu Santo obrando poderosamente porque nosotros en nuestra naturaleza no queremos creer ni queremos matar el pecado ni queremos servir a Dios fielmente y cuando vemos estas cosas en nuestras vidas a quien damos la gloria a Dios quien está obrando en nosotros entonces hermanos sean consolados y animados orden para la predicación de la palabra y sean utilicen discernimiento entre la para discernir entre la buena y la mala predicación para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios amén oremos y Gracias.